La propuesta es trabajar con dos grupos de alumnos, los que están más avanzados obviamente con técnicas más complejas como por ejemplo trabajos a la punta seca, agua fuerte, agua tinta, que son trabajos con reacciones químicas digamos porque se utilizan mordientes que horadan o se corroen la chapa y para los grupos nuevos, o sea que de pronto no tienen el mismo conocimiento de las técnicas de impresión arrancar a veces con lo que es el llamado grabado verde o grabado de recicle donde podemos trabajar punta seca sobre tetrapack, sobre CD, o sea dándole un reuso a elementos que a veces se descartan o se desechan, bueno, hacemos un reciclo, un reuso de esos materiales que nos permiten también una noble posibilidad de trabajo. En lo que queda de aquí a fin de año, ¿se piensa cuál va a ser el cronograma? ¿se piensa alguna muestra? Mira, tengo todavía que hablarlo con Daniela, pero yo calculo que sí que tendríamos que a fin de año estar planificando una muestra de trabajo, aunque sea en este breve tiempo, pero aunque sea breve yo creo que da para tener una producción como para mostrar. En cuanto al concepto o al contenido del grabado, ¿se propone desde, como docente, propones alguna línea de trabajo o eso queda libre según cada estudiante? Mira, en este momento yo lo voy a dejar libre a cada estudiante debido a qué cosa, que tengo poca proyección de tiempo durante lo que es 2024. Ahora, si hubiese una continuidad en 2025, obviamente ahí ya uno tiene de pronto la posibilidad de trabajar alguna línea temática o algo así con una direccionalidad determinada. Profesor, comente dos un poco acerca de su trayectoria y cómo llegó aquí al taller de grabado de la universidad. Bueno, dentro de este taller, a ver, me liga a una cierta cuestión de tiempo pasado, o sea, yo era alumno de este taller en la época en que estaba Daniel Gil en el taller, o Eliseo González, Ana Aguilar, estoy hablando de años atrás, bastante años atrás. Después del taller se muda a este lugar y bueno, en este momento se ha producido una vacante en el curso y me convocaron para este dictado. ¡Gracias!